delincuentes se burlan de la seguridad de varios establecimientos en pueblo bello cesar en una misma noche una carnicería una droguería y un granero fueron saqueados dentro del material hurtado se reportan varios objetos de valor y dinero en efectivo en un hecho sorprendente y que ha generado preocupación en la comunidad pueblo bellana una droguería una carnicería y un granero fueron saqueados en la misma noche en el municipio de pueblo bello una reconocida droguería una carnicería y un granero sufrieron varias pérdidas luego que delincuentes robaron varios objetos de valor lo que prenden las alarmas en esta población del departamento del cesar ya que estas acciones delictivas toman fuerza en los últimos meses el canal cnc valladupar intentó comunicarse con el canal cnc valladupar intentó comunicarse con el alcalde alfredo borques para conocer su versión de los hechos pero no respondió al llamado la ciudadanía exige acciones contundentes para mitigar el índice de inseguridad necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto en centro multiservicios gps alarma selle jota tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo paga el monitoreo de seis meses y el gps te lo prestamos en como dato instalado y con garantía que acaban de robar el vehículo de placa april 31 e señor mesa se encuentra usted bien qué modalidad fue el robo a mano armada nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el gps por favor diríjase a un cae de la policía más cercano esté seguro y espere nuestro llamado no esperes a que te lo cuenten rueda seguro 4g por todo el territorio nacional 24 7 contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 falladupar o nuestra cuenta instagram arroba gps alarma selle j o nuestra página web www.gps alarma selle j.com nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo